A diario los trabajadores y trabajadoras del sistema de estacionamientos controlados deben lidiar con actitudes descomedidas de algunos conductores, los que además de tratarlos despectivamente, se van sin cancelar sus boletas. La operaria María Guerrero señaló que afortunadamente cada vez son menos, pero aún quedan personas muy prepotentes que tratan de evitar el pago. Indicó que esa actitud, además de hablar muy mal de quienes la cometen, los perjudica a ellos y ellas porque deben cancelar de su bolsillo las boletas. Es que hay mucha gente que se va sin cancelar el estacionamiento. Aunque vean las boletas, tú de repente lo alcanzás y te dicen no, sino no la vi. Y siendo que saben perfectamente que acá en Coyhaique, dentro del centro, se cobra estacionamiento. Entonces eso que yo no lo vi, ya es un cuento viejo. En ese caso de la merma, el daño económico es para ustedes, ¿no? Para nosotros, porque nosotros tenemos que cancelar esas boletas, porque nosotros nos dan una cierta cantidad de boletas y esa plata de esas boletas tienen que estar. Entonces, si una persona se va sin pagar uno o dos estacionamientos, o sea que esa plata nos descuentan a nosotros. La trabajadora indicó que desempeñan un oficio tan digno como cualquier otro y merecen un trato cortés y digno, por lo que instó a quienes asumen una actitud de prepotencia con ellos a dejar esos gestos y a practicar relaciones tolerantes y respetuosas.